Buena presión ahora de ahí, Regalay y Arias terminan forzando el error de Cardoso y acá levanta Gargano, largo para Bendecur, se va a meter en la área, Rubén enganchó, Rubén la pisó, levanta la cabeza y la sirve, pasada para Ramos, 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 GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL de Peñarol, Juan Manuel Ramos, a los 47 del primer tiempo, cuando a Peñarol no le salía nada y el hincha solo quería que terminara la primera mitad, Gargano mete un balón profundo para Bendecur, que la gana por derecha, se hace el espacio, se mete en el área, Levanta el centro que esperaba Alvarez Martínez, el canario atrajo las marcas y por detrás de él apareció Juan Manuel Ramos, que de primera y de volea, lo pone contra el palo izquierdo de Olveira, explota el campeón del siglo, GOOOOOOOL! Gana Peñarol 1 a 0 frente a Olimpia, Juan Manuel Ramos. Había sido un espanto el primer tiempo de Peñarol, desde todo punto de vista, no le había salido nada, superado en todos los rubros y en todos los aspectos por Olimpia, Como decía Lali, todos acá en el campeón del siglo querían que se termine la primera mitad, sin embargo aparece una gran pelota para Bentancur, que temporiza, espera, hace la pausa, levanta la cabeza y no pone un centro por meter, pone una buena pelota para el canario, que arrastra la marca, le deja el espacio del callejón para Ramos, que dentro de lo chato que había sido Peñarol, había sido de los que más había querido, de los que más había intentado, pone una definición absolutamente soberbia, Peñarol se lleva un premio enorme de ganar 1 a 0 en este primer tiempo. Gran jugada, porque le arranca Gargano, porque pelea una pelota que lleva al lateral, saca rápido, le mete un bochazo bárbaro a Bentancur, Bentancur aguanta, tira la pelota y llega a donde tenía que llegar, el que juega a carrilero, que es Ramos, la verdad la agarró de volea, divina, la puso abajo contra el palo izquierdo, Peñarol primera vez que pisa al área en todo el primer tiempo, en los descuentos, se va ganando 1 a 0. Golazo de Cololo, 10 a 1. Bueno, yo estoy viendo a Maros, Quítaro, ahora Peñarol es línea de 4, ya me contabas porque Bentancur jugó para Carrillo, aceleró el pachito, el segundo Carrillo, y el segundo Carrillo, y el segundo, que bárbaro... Gol, 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 gol. Gol, Dampeiano, el argentino, el pachito, Federico Carrillo. Balón profundo por izquierda Buscando a Bentancur La bajó de cabeza para el argentino Que aceleró Cambió de ritmo, se metió en el área Y ante la desesperada salida de Alveira La picó Y gana Peñarol 2 a 0 en 4 Del complemento, golazo de Carrillo Peñarol 2, Olympia 0 Un jugadón de Peñarol, las cosas como son Todo lo que había que criticar en el primer tiempo Hay que elogiar ahora en esta jugada La Riera es inteligente La Riera se enojó Pero la Riera sabe que se equivocó en el armado del equipo Corrigió para el segundo tiempo Pasó a línea de 4 Puso a la Quintana y a Carrizo Ya en un par de arranques Se le notaba otra chispa a Peñarol Otra transición, otra manera de poder atacar Otra confusión para Olympia de Paraguay Insisto, jugadón de Peñarol 2, 3 toques Rápidos, con buen destino Y Carrizo con una culminación Soberbia Tan soberbia y diferente como había sido La de Ramos Ahora sí Peñarol gana en tranquilidad en el campeón del siglo Y se puede ilusionar tranquilamente con el triunfo Y fueron 45 de sufrimiento Y en 3 minutos liquida el partido Peñarol No lo ve a Olympia dando vuelta a esto Ventacur notable Participa en los dos goles Le baja la pelota a Carrizo Que arranca a velocidad Lo deja como postes A todos los defensores de Olympia Y cuando sale Olveira Se la toca Suavecita Se la pica por arriba de la cabeza Un golazo para Peñarol Golazo Descoloró ¿Qué pasa? No lo ve a Olympia 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 Y por ejemplo Y por ejemplo Se la toca por arriba de la cabeza